Volverte a mirar Me puso a pensar Me hizo recordar cuánto nos adoramos La felicidad se me fue de las manos Y ahora que te veo Te siento algo extraño Te hice daño hace años Pero hoy ya no es igual Quisiera saber si guardas de mí Las cartas que un día para ti escribí Ponte a analizar Puede ser que el destino Por casualidad Nos juntó en el camino Si pudieras Yo me animo A robarme tu cariño Quien quita y te beso Y despiertan tus labios Quien quita y te abrazo Y nos reconciliamos Tal vez de repente has soñado conmigo Pues yo últimamente me siento perdido Lo confieso y te lo digo Ando en mis cinco sentidos Que en mi mente y en mi corazón Tu recuerdo está vivo Que quita y te beso Y despiertan tus labios Que quita y te abrazo Y nos reconciliamos Tal vez de repente has soñado conmigo Pues yo últimamente me siento perdido Lo confieso y te lo digo Ando en mis cinco sentidos Que en mi mente y en mi corazón Tu recuerdo está vivo Que en mi mente y en mi corazón Tu recuerdo está vivo Oh 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 Gracias por ver el video